Los Andes te cuenta lo que está pasando ahora, un resumen con las principales noticias de la provincia, el país y el mundo. Según un informe que realizó el Colegio Farmacéutico, los medicamentos aumentaron un 80% en promedio en comparación con esta misma fecha, pero del 2018. El presidente de la entidad farmacéutica señaló que los precios han superado a la inflación que arroja un 54% en lo que va del año. El viernes, River volverá a Mendoza para disputar los cuartos de final de la Copa Argentina ante el ganador de Almagro y Talleres de Córdoba. El encuentro se disputará desde las 20.30 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y mañana comenzará la venta de entradas para los hinchas de River. Crece la preocupación a raíz de la cantidad de casos de sarampión que se han detectado. Solo en la provincia de Buenos Aires se presentaron 26 casos y más de 4.000 en San Pablo, Brasil. Según el director de Epidemiología Rubén Cerchei, en la provincia no hay ningún caso confirmado de sarampión a la fecha. Hace unas horas trascendió en una entrevista a un medio nacional que el gobernador, Alfredo Cornejo, será candidato a presidente en el 2023. Sin embargo, el titular del bloque de senadores de la UCR, Diego Costarelli, desmintió la versión. Esto fue el resumen de noticias de los Andes.